... Vamos a ver con los órganos, con las Fuerzas y Corpios Seguros del Estado y Policía Local cómo podemos regular el mes de Ramadán, también tenemos que entender cuál es la situación de Melilla o algo más favorable que la situación de Ceuta y en este sentido veremos cómo podemos trabajar para restringir la movilidad, pero en lugar de esa expresión, sino de cómo asegurar el confinamiento.